hola le voy a enseñar mi compra que hoy hice en cbs ok ahí está ahí primero voy a hacer con mi tarjeta esto lo hice en una sola tracción compre los coco pop están a 1.99 las marcas de general veos están a 1.99 en la aplicación de que tenía yo de de cbs en la aplicación de cbs tenía yo un cupón de la compra en la compra de dos me descuentan un dólar y más también tenía yo en la de cbs cupones de cbs que si compraba yo me de dos me de compra un dólar si compraba tres me contaban un dólar solo por eso compré tres cereales hay ok y esto es lo usted también porque también porque tengo tenían tan 99 centavos y la aplicación tenía yo de cbs de 25 centavos o que hice la oferta de los pañales porque tenía yo salió en la máquina roja cupones de 5 dólares en la compra de 20 de 20 o no me acuerdo cuántos ya puse a usar la aplicación de cupón ahí y el peor ex también que en la aplicación de cbs tenía yo de 1.50 el cupón ok y esto estaba cuesta dos horas y más te dan un dólar se salió a un dólar estos dulces hay ok esto es todo lo que yo compré les voy a enseñar mi recibo y de aquí está y de aquí está y todo eso ahí está mire ok so aquí está todos los cupones que di ok no pueden ver ahí aquí paguen 9 con 96 por todo eso 9 con 96 y me ahorré un 85 por ciento ok y aquí está mi 5 dólares por los pañales 1.50 por los purics un dólar por el dulce de este y que tengo otro cupón ahí ok esto fue con mi tarjeta ok ahora me voy a la tarjeta de mi papá con la de mi papá hice esta aquí esta oferta la de purics están a no sé cómo están vamos a chequear mi papá mi papá mi papá está 2.99 y tiene un cupón de 1.50 y sale y te dan un y si vi de creo que un dólar verdad 1.50 si y te dan uno de 1.50 ok estas las galletas estas también las hice estas ok para probarlas ahí estas están las 2x6 esta compra uno y uno free y esto también es de 25 centavos y esto es de un dólar te sale eso ok aquí están las reciben papá y todo eso aquí se pago 7.3 se pago 71% y le devolvieron 2 por las galletas 1 por las mentas y 1.50 por el purics ok ahora me voy a la tarjeta de mi mamá con mi mamá se hizo toda esta oferta aquí los dulces el puffs el jabón el muquenes que mi mamá quiere uno porque esto es bueno y la oferta de los wet and wire porque estas que si gastas 10 te dan 5 mi mamá te salió un cupón que si gastas 10 te descuentan 5 ok aquí se paga un poquito más de bolsillo por lo mismo que compro la medicina y aquí ok aquí está todo aquí pueden ver aquí están los cupones ahí ok ok ahí están pago 20.82 se ahorro 52% ok y le dieron 5 por los wet and wire 1 dólar por los mentas y 1.50 por el purics ok y ahora me muevo la tarjeta de mi esposo ok hice lo mismo con mi papá el puré las galletitas y las mentas y los puffs también ok aquí mismo aquí está aquí está todo aquí está todo aquí pague 8.8 me ahorré 67% y me revivieron 2 por las galletitas 1.50 por los purics y el dólar por el dulce ok gracias por mis videos y que Dios los bendiga y que tenga una linda noche hi hello i'm just going to show you my quick video at my shopping i did a CV yesterday ok i went to do the diapers deal because um i had a coupon that um the red smart gave me i did this deal because next week is no deal on diapers so that's why i wanted to take the deal on this diapers here ok ok because i needed diapers too and um the purics is $2.99 and this coupon of $1.50 and you get $1.50 back ok and i did the cereals too because i had um they $1.99 each and i'm i call it i had a a CVS app uh $2 off on the any um general meals cereal and plus i had a dollar on two cereals from the CVS extra i mean the from the breakfast i print out but i sent it to my card and i had another one that was if i buy three i get a dollar off that's why i see you see i bought three there and i bought the puffs and uh these are $2.00 and you get a dollar back ok here is my receipt i did everything in one track section ok here is my receipt this is my coupon this is my coupon from the app everything's with Daisy i paid $9.96 i saved myself 85 percent i got five from the diapers a dollar fifty from the purics a dollar from the mint ok next card is with my dad's card the um two for six i gave a dollar and it's a bogo uh bogo coupon here and um the purics um two and the mint and the puffs too ok here is um my dad's receipt here i paid seven or three seventy one percent saved two dollars from the from the cookie thing a dollar from the candy and a dollar fifty from the purics ok next is my mom's card we pay a little bit more a lot more because she got this here because she needed this ok so she took away a while you spend ten you spend um five and i mean you spend ten you get five dollars extra care bucks and she had and she received a coupon if you spend ten you get five dollars off so this is what she did today with her car here is the receipt okay paid 2082 save 52 percent and she got back five from the way and wows and a dollar from the mint and a dollar fifty from the theorists ok now next is my husband's card ok the soap cookies and the mint the same thing as my dad a lot is� and i i'm and this is all up going to have you see and she got this effect and i paid 852 888 i mean 808 at the pocket i pay say myself 67 percent I got two from the cookies a dollar fifty from the purics and a dollar from the mint This is all that I did today Thank you for watching God bless Have a good night